Valió la pena esperar con tanta paciencia Te desapareceré en un instante ¿Y ahora? No pienso en escuparte por favor Estás burlándote de mí Si no te entro ¡Soy capaz de detenerte! ¡Hombre de la creación! No puedes igualar mis movimientos Estás burlándote de mí Antes de la creación Viene la destrucción Se acabó destruiré la tierra Yo no diría que es un rival digno de mí